Bueno, hola buenas amigas de Youtube, ¿qué pasa tetes? Aquí estamos, mira, mirad el sol Vamos a ir por partes, ¿vale? Por ahí despejados, mirad que nubarrones, mirad que nubarrones Mirad, 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 un aire, en serio, ¿eh? Un aire que, vamos, que no deja nada quieto Mirad lo que viene por ahí, ¿qué voy a hacer? Aprovechar para grabaros un vídeo rápido, rápido, rápido Con una novedad, ¿de acuerdo? Una novedad de deciros, tanto empeño que tenéis, o sea, es que no sacáis la pareja de jilgueros Es que no sé qué, tenéis que entenderme que yo estoy evitando polémica, compañeros, simplemente eso Pero bueno, la novedad es esta, ¿vale? Mira, la novedad es esta La jiliguera ya me ha terminado el nido, mirad que nido más chulo que he hecho Yo no sé cómo lo ha hecho, pero mira que el nido más chulo Me ha tirado mucho material, que como veis, me ha tirado muchísimo material Pero de momento, buenas noticias Nido terminado, ¿de acuerdo, compañeros? ¿Lo veis? Ha estado picando por aquí también, ha estado picando por aquí, sacando hilitos Porque ellos están acostumbrados a sacar los hilitos Pero bueno, de momento, ahí está Claro, es lo que venimos diciendo, pero si es que los animales Si es que venimos a decir siempre lo mismo Venimos a decir lo mismo, compañeros Si es que no se atreven, no se atreven Vosotros no os imagináis, de verdad, con todo el respeto del mundo No os imagináis la noche que ha hecho de aire La noche que ha hecho de agua Relámpagos Si fue ayer malo, hoy ha sido casi peor Casi peor El único efecto que se ha metido más en la noche Ha sido el airazo que ha hecho Ha hecho un aire impresionante La noche anterior hubo un poquito de aire, cuanta pena Pero lo que sí que os puedo asegurar Es que Relámpagos fue una noche de tormentas de Relámpagos Y digo, bueno, no voy a dejar a mis compañeros Sin oír hoy un vídeo nuevo Que yo todo esto lo hago por vosotros Mira que estaba con la familia por ahí Y la blanca ya está casi terminando el nido Como veis ¿Vale? Está terminándolo ya Aún le queda un poquito A lo mejor hoy lo acaba ya Pero bueno, deseando también que se echa el nido Porque necesito ya meter el tiburón Necesito meterla con esta Porque esta no le quita los huevos todavía Porque tiene un pollo dentro del huevo muerto Que ya lo sacaré yo en un vídeo Ya la semana que viene Cuando ya esté aquí en casa ¿De acuerdo? O el martes Que el martes no se trabaja tampoco Pero bueno Este ya con el brócoli Que lleva los pajaritos muy bien Venga, vamos a ver los pichones estas Venga, oye Déjame, hombre No seas maleducado Venga Déjame que veamos a tus hijos Va, un poquito Déjame, hombre Un poquito Va, mujer Déjame Déjame sacarlos Venga, gracias Venga, gracias Pero estoy viendo Pero estoy viendo de que los embucha él Y los embucha ella también De momento los vamos a dejar Voy, es un riesgo que voy a correr ¿Me entiendes? Porque yo tengo mucha ilusión De que estos pájaros vayan para adelante A ver qué pichones os puedo mostrar El día que estén ya grandes La verdad Pero bueno Ahí están Amigos Yo creo que ya Mira, mira, mira Mira cómo le da, eh ¿Has visto? Va a disfrutar un poquito del vídeo Va, vamos a Mira, mira A ver Mira cómo le da Dale un poquito más, hombre Mira él comiendo brócoli Ha sido el macho el que les ha dado El macho ese es el mosaico Esta la La nevada es La hembra El que les ha dado un poquito es el macho Entonces quiere decir A ver Que yo cuando cuelgo un vídeo Quiero Opiniones Porque a ver Yo lo que es el tema de canarios A ver, entiendo Pero no soy un experto No me dedico solamente al canario Porque como sabéis Yo solamente soy Persona de jilgueros y mixtos ¿Vale? Pero bueno No Hay que estudiar mucho Para saber de que se llevan bien De que Creo que estos pájaros van a ir para adelante No hace falta que los embuche yo Pero claro Como ya me mató uno De los tres que había Me quedan dos Pues queda Él es en el estómago De decir Me matará a estos dos Pero están muy avanzados Para matarlos ¿No compañeros? ¿Vosotros qué creéis? Acepto también opiniones ¿Eh? Sobre todo de personas Que se dedican al canario Y expertos Pero yo creo ¿Vale? Que estos pájaros van a ir adelante Si el tiempo no lo permite Si no hay otros cambios Todo siempre es posible Yo os digo la verdad Yo festejo Las cosas Cuando las tengo ya en mi mano De verdad Os soy sincero Mira estaba ella en el nido Que es que no se mete Cuando estoy yo fuera Esta pareja Si que se llevan de categoría De verdad Se llevan de categoría A los dos Yo no sé por qué Se pone nublado ahora Que se pone gorroso Y me da una rabia esto Que no lo imagináis Pero bueno Lo estáis viendo bien ¿Verdad compañeros? Y la que es simpático Es que no se mueve A cualquier hora Que salgas aquí a la terraza El pájaro está ahí con ella Y baja Coge pasta Coge germinado Y va La alimenta Como si fuesen pichones Va a ser muy bueno La única Que jugaré Fue de que se muriera El pollo Que ya veis En el vídeo El anterior Que colgué ayer Como el pollo Está dentro del huevo Y rompo el huevo Y el pollo Está muerto dentro De verdad que es una No lo quiero ni Ni recordar Esta pues nada Esta sigue con sus cuatro huevecitos Que supongo que para la semana Que viene ya estarán Supongo Supongo Siempre supongo Porque es que ya no me fío No me fío No puedo decir Que la semana que viene Voy a venir Os voy a demostrar Y os voy a mostrar Pajaritos nuevos En cuando no va a ser así Porque ya No va a ser así Os explico Porque ya habéis visto Esta semana Que si que os mostré Pajaritos Pero muertos Dentro del huevo O sea Coger Llegar yo Con el huevo Romperlo En la cocina Y bum Y mostraros Como el pajarito Ni se movía Muerto Muerto El por qué Aún estoy esperando Explicaciones Que no entiendo Yo A ver Mi explicación es Pues nada Hubo una noche De relámpagos Poca agua Y mucha luz Y la pájara Se salió del nido Y no quiso entrar Por temor Y estuvo revoloteando Por la jaula Y no se metía en el nido Es una cosa normal Que yo también Estaría súper nervioso Esto les estresa Les pone nervioso He puesto el tiburoncillo Ahora Con la Con la Españolita Andaluza ¿Vale? Si, si Tipe, pepe, pepe Lo que tú tienes que hacer Es coger Y regalarle unas flores A la canaria Y Encandilarla Claro Tienes que ligarte A la canaria Hombre Eso es Ah, vale Que tu forma es cantando Pues perfecto Míralo Míralo Que parva Míralo Vamos a adelantarnos Un poquito más Venga, va Si es que Está cantando Está renegándole Otros, mirad ¿Qué? Si, si Si, si Todo lo que tú quieras Pero tú Venga, va Ella no se Ella no se echa atrás Que ella también es valiente Es valiente Venga ahí ¿Qué? ¿Quieres ser protagonista El solo? Claro ¿No cantas? Mira el aire Mira, es que Mirad los toldos Mira, mirad el aire Mira los plásticos Mirad, mirad Mirad que ruido Me voy a callar Mirad que ruido Los toldos, eh Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Menos mal Que lo tengo En la parte esta De la pared Compañeros Lo tengo En esta parte De la pared Que no les entra Mucho el aire ¿Sabes? Hoy está soplándolo De tal manera Que les está soplando De allá Para acá Menos mal Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Oís? Mira, mira, mira Es impresionante Mirad, escuchad, mirad Impresionante Impresionante Pues nada, compañeros Lo siento de verdad Que quiero que me disculpéis Me gustaría enseñaros Otras cosas ¿Vale? Pero es que es imposible Tengo que tapar a los pájaros Porque este aire Como que no les va muy bien a ellos Quiero que me entendáis Aunque ellos estén cantando ¿Vale? Porque están fuertes Pero escuchad Mira el cañizo Lo tengo bien sujeto, ¿eh? Pero mira No para Mira, mira, mira Lo tengo sujeto con bridas Abajo y arriba Si no ya me lo hubieran quitado De ahí Mira el macho A ver si es verdad Que la semana que viene Cuando venga Ya está ella hecha ¿Sabéis? He llegado He llegado a pensar He llegado a pensar Digo ¿Y si le pongo el nido En esta parte? En esta parte Aquí enganchado Y le pongo una tela verde Para que no me vea Cuando salgo y entro Es que ella Yo salí Y ella O sea, yo salí A la terraza Y ella buscadme Buscadme Viene a mí Pero bueno Yo creo que se acostumbrará ¿Eh? ¿Qué pasa, mona? ¿Habéis visto la peca blanca? Parece que tenga aportación al blanco Ya veremos A ver El año que viene La jirguera se la voy a meter Como un canario A ver si hubiese suerte Porque este año es joven Tiene un año ahora En julio hace el año Tiburón ¿Qué pasa? Hombre Ella quiere besarle Pero él quiere pegarle Ella no le está renegando Porque si ella Si quisiera guerra Abriría las alas Y se tiraría A él Va a pegar Pero ella no quiere Ella quiere besitarle Pero él como dice Que aquel que manda soy yo A ver ¿Por qué a ti quiere ser así, tiburón? ¿Quién te quiere dar besitos, hombre? Pues nada, compañero Un saludo muy grande De verdad ¿Eh? Renegón ¿Qué? ¿Qué pasa? Este también Mira, ya me ha quedado una gota en el dedo La verdad que todos los machos que tengo Cantan como la Como la Marsala ¿Sabes? Eh, eh, eh Está lloviendo ya Venga, compañeros Un saludo muy grande Acepto opiniones Que si esta pareja La nevada y el mosaico Los va a tirar para delante Los pichones ¿Vale? Que sois unas máquinas Gracias por vuestro apoyo Por todo Por ver mi canal Por ser tan buenos Con los pájaros Eh, os deseo una buena cría A ver si este tiempo cambia ¿Vale? Y dobláis Dobláis la cantidad de pichones Que tenéis ¿De acuerdo? Que aquí tenéis mi apoyo también Por si tenéis alguna duda Respecto a jilgueros o mistos Y nada Y el motivo de que Yo no suelo A ver, tenéis que entender Que yo no suelo contestar tampoco Todo lo que me ponéis En la página de YouTube Porque es que tengo Una barbaridad Una barbaridad De mensajes privados De todo Y yo normalmente Cuando no explico escrito Nada lo explico Siempre en vídeos Y aparte tengo Muchas de las preguntas Que me comentáis ¿Vale? Os lo voy a decir Muchas de las preguntas Que me hacéis Lo tengo en vídeos Simplemente se entra en mi página Y en vídeos lo tengo Lo que me preguntáis Como que tengo un jilguero Que no pisa la canaria Tener paciencia Tenéis que tener en cuenta Como está el tiempo ¿Vale? Os dejo compañeros Venga amigos De YouTube Un saludo muy grande Que sois unas máquinas De verdad Y cuidar bien a los pajaritos ¿De acuerdo? Y tener paciencia Si se muere algún pajarito Tener paciencia Porque yo la estoy teniendo Y no sé Ni de dónde la saco ¿De acuerdo? Adiós amigos de YouTube Venga Tetes Un 10 para vosotros Y ya veremos a ver Cómo nos encontramos Todo esto La semana que viene Venga Delítanos Con un adiós Venga Venga amigos Un saludo Hasta luego Campeones El primer ¿De acuerdo? Venga